hola amigos sean todos bienvenidos hoy vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar de tres diferentes razas razas que son especialistas para producir carne razas que algunas de ellas están en peligro de extinción porque no se ha continuado su explotación por haber otras razas diferentes que han reemplazado estas razas originales vamos a conocer tres razas que no son muy manejadas en américa que no son conocidas y que pueden ser otra oportunidad productiva para trabajar con los que quieren dedicarse a la carne siempre encontramos razas diferentes razas nuevas que pueden permitir mejoras en nuestras canarias por tanto hoy vamos a conocer un poquito más para tener más profundidad más experiencia en otras alternativas productivas que pueden servir para quienes nos dedicamos o se dedican al negocio de la producción de carne animales de más carne con menos tiempo en producir esa carne animales que produzcan más carne en menos tiempo y en ese mismo animal producir esa mayor cantidad con mejor canales y mejor calidad de carne es lo que todos queremos para nuestras ganaderías así que si queremos tener una buena producción es bueno conocer todo el abanico de posibilidades productivos que existen de las diferentes razas que hay en el mundo vamos a conocerlas vamos a evaluarlas y determinar si esto es lo que estamos buscando para nuestras ganaderías si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta el programa de hoy no olviden regalarnos ese like sean todos bienvenidos quieres desarrollar un proyecto ganadero no sabes cómo hacerlo necesitas quien te ayude nosotros en la distancia podemos ayudarte a desarrollar ese proyecto ganadero que tienes en mente y que aún no has logrado poner en marcha hoy vamos a hablar de la primera raza que nos vamos a encontrar esta es la blanca casereña originaria de la provincia de cáceres como lo dice su nombre una raza muy rústica una raza que en este momento está en peligro de extinción que su inventario es bastante bajo y que es una raza productora de carne una carne de buena calidad y unos animales que se adecúan a sitios agrestes a difíciles pasturas a zonas de montaña a zonas donde hay escasez de pastos zonas en todo caso que son difíciles para poder producir estos animales se adecúan mejor así que son animales para esas zonas donde hay dificultades de producir un kilo de carne de que un animal sobreviva de una forma eficiente es una raza de origen español una raza autóctona española sus animales son de una talla mediana de color blanco de piel y de mucosas rosadas sus hembras adultas rondan entre los 450 a 550 kilos y los machos de los 600 a 1000 kilos se dice que en su origen fueron traídas por los romanos para hacer sacrificadas al dios júpiter una raza que realmente rústica una raza adaptada y una raza que en este momento tiene muy poco inventario que más o menos pueden estar en un promedio de 500 animales en toda la población que hay por lo tanto es una raza que está protegida que se están haciendo estudios con ella que se está haciendo la conservación de esta raza para evitar que se acaba una raza que realmente funcionó muy bien para carne pero que era una raza que en su momento se utilizaba para trabajos sobre todo esta raza se utilizó para fabricar huellas que eran los que ayudaban en tiempos de antaño para el trabajo para el trabajo duro del campo para el arado para cargar alimento para utilizar en el arado para los trabajos pesados que había en la canadería cuando vino el reemplazo de la maquinaria pues lógicamente se dejaron de utilizar estos huellas para utilizar maquinaria pero aún así a día de hoy sigue siendo una gran alternativa y una gran alternativa que podremos tener a consideración en nuestras canaderías luego la segunda raza que vamos a dar a conocer también es de origen español es una raza autóctona española es una de las razas que se utiliza que de pronto es más fácil reconocer cuando vamos a las corridas de toros que vemos que salen los toros acogidos por unos bueyes de colores rojos o de colores negros esa es la raza verrenda la verrenda la hay en colorado y la hay en negro ambas son la misma raza pero de diferente pigmento utilizadas para el trabajo utilizadas para la carne pero sobre todo utilizadas para utilizar en ese tipo de trabajo cuando había que sacar a esos toros de lidia esos toros bravos de la plaza pues a través de esta perrenda se utiliza y se utiliza todavía hoy en día para poder llevar nuevamente el corral a ese toro que no se va a utilizar en esa corrida y que necesitan retirar de la plaza ambas líneas son de un tamaño mediano son dos y es muy mansas de manejar y en hembras pueden llegar hasta 600 kilos mientras que los machos pueden estar rondando de los 600 a los 900 kilos haciendo los que sean unos animales muy gruesos de buen tambor muy rústicos y animales que también pueden ser utilizados como bueyes para la carga por tanto son dos razas por tanto otra raza que puede servir como actitud carnicera y como bueyes para trabajo de esta raza también podemos encontrar en américa algunos ejemplares sobre todo en donde hay ganaderías de lidia esta raza se encuentra también en peligro de extinción es una raza que hoy por hoy por las razas por la entrada de diferentes razas especializadas en producir carne se dejó un poquito de utilizar las razas autóctonas españolas o lo que pasa muchas veces en nuestro país en los criollos que tenemos que se ha dado relación a animales importados animales foráneos para producir leche o carne y dejamos el verdadero material genético importante que tenemos que es nuestro y no lo exportamos no lo producimos y no lo desarrollamos de una forma eficiente hoy por hoy hay más o menos unos 2500 animales en inventario registrado sensado por lo tanto es una raza que todavía por la poca cantidad que tiene es una raza que podemos denominar como raza en peligro de extinción tienes una tierra pequeña quieres aprovechar al máximo todos los rincones producir más y tener mayor cantidad de animales para que sea más rentable utiliza pastos de corte si siembras pastos de corte podrás aumentar la capacidad de carga que tiene esa finca nosotros tenemos semillas de diferentes tipos y de diferentes tipos de pisos térmicos para que puedas utilizar en tu finca crear tu banco de semillas y así multiplicar las pasturas en tu finca y poder tener más animales producir más pastos por metro cuadrado contáctenos y ahora sí vamos a hablar de una raza que no se conoce mucho en américa pero que es una raza que se denomina como raza salers una raza de origen francés especializada en la producción de carne eso sí es una raza que no tiene ningún problema de extinción que es una raza que si se desarrolla que en europa hay bastante inventario de ellos y que es de una carne de muy buena calidad y que se busca que se cría y que se sigue reproduciendo y ampliando el inventario de estos animales la raza sale puede tener animales a los 15 meses que estén arriba de los 450 500 kilos por tanto son animales que realmente desarrollan bastantes kilos ganan bastantes kilos y pueden ser animales que son muy productivos animales que pueden servirnos tanto en cruzamiento como en puros para cruzar con otras razas como las cebollinas que nosotros tenemos en nuestros países de origen su color es colorado rojo en pelo abundante muchas veces largo rizado son animales que son para climas un poco más fríos pero son animales que son muy rústicos que aprovechan como decíamos con las razas anteriores también razas que han tenido que sobrevivir en condiciones adversas condiciones fuertes y son capaces de consumir pasturas pobres pero producir bastante cantidad de kilos y ser realmente eficientes en la producción de unas buenas canales de una carne de calidad o sea que es una alternativa realmente interesante para tener en nuestras ganaderías otra característica que tiene el saler es que tienen un sistema mamario bien insertado unas ubres muy bien hechas y son capaces de producir lactancias durante ese periodo de lactancia de 5.500 a 6.000 litros con lo cual una ternera que levante o un ternero que levante estas vacas van a ser unas terneras o unos terneros con un peso aldesteto bastante impresionante bastante grande este tipo de razas que solamente en el país de origen se manejan para carne quizás en nuestros países las podríamos utilizar para el doble propósito porque sea el propósito de pronto en origen que tuvo en su momento pero hoy en día como en europa se han especializado mucho en razas especializadas en carne o razas especializadas en leche quizás no se aprovecha lo que nosotros hacemos en américa de utilizar el doble propósito pero esta es una raza que por la producción lechera que tiene y por la calidad de la carne y la producción de carne que puede dar perfectamente podría encajar en esas orientaciones de un doble propósito sería unos animales idóneos para poder tener las zonas donde ellos se pueden adaptar para producir esa carne y esa leche en el doble propósito tanto en puro como en cruzado y antes decíamos del doble propósito pero realmente son animales como muchos de los animales autóctonos animales antiguos que existen en europa que son hacia el triple propósito porque este animal también encajaría perfectamente para el trabajo para actitud de trabajo en las ganaderías que existieran en ese momento hoy en día pues puede ser una alternativa muy rentable como decíamos para ese doble propósito produciendo muy buena leche y una carne de muy buena calidad el inventario que más o menos podemos encontrar en europa de esta raza ronda unas 600 mil cabezas con lo cual no es una raza que esté tan extendida pero si es una raza que realmente es importante que tiene un inventario y que no está en peligro de extinción más o menos podríamos ver algunas características parecidas a razas como las que hemos planteado otra vez como la retinta o razas como el ángur rojo tiene una similitud o un tipo de parecido en el aspecto en el color aunque son razas que siempre tienen diferencias pero una raza adecuada una raza que podemos tener en cuenta si lo que estamos buscando es producir carne y una carne de calidad quiero agradecer a todos por habernos acompañado en el día de hoy en este programa por tanto conocer estas razas estas alternativas productivas para cruzamiento para puro en nuestras ganaderías es algo más que debemos tener en cuenta poder aplicar poder seleccionar la raza que más nos convenga poder tener una visión mucho más amplia de cómo producir carne de una mejor forma cómo poder entrar a otras razas introducir otras razas a nuestras ganaderías es una gran alternativa que podemos tener y que nos va a permitir que podamos desarrollar una ganadería más eficiente buscar mejores razas buscar cruzamientos siempre va a ser idóneo para producir más kilos en los mismos animales en menos tiempo eso es lo indicado en la producción de carne lograr así una mayor rentabilidad si les ha gustado nuestro programa no olviden regalarnos ese like si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre muchas gracias y